Amigos, estamos presentando el curso de salud y seguridad en el trabajo agrario que realiza el INTA todos los años. Mi nombre es Ignacio Paunero, voy a ofrecer como tutor este curso. Ustedes saben que el sector agropecuario, junto con la construcción, constituye el sector que tiene mayor cantidad de accidentes y enfermedades profesionales. Y esto no es una cuestión privativa de Argentina, sino que aún los países más industrializados tienen el mismo ranking. Y esto es debido al tipo de actividad que se utiliza en el agro, donde hay una necesidad de riesgos, por el uso de la agricultura, y la actividad es el uso de la agricultura. El curso se desarrolla íntegramente por internet, ustedes van a recibir materiales inscritos, también videos, y van a participar en foros, donde tendrán un interesante intercambio entre sus compañeros, que hay estudiantes de todo el país y de países quimíntrofes, y juntos vamos a ir intercambiando nuestras experiencias en las diferentes actividades agropecuarias. El curso consta de un módulo referido a la maquinaria del tractor, a ver el trabajo con los grandes animales, saludos agroquímicos, y algunos sectores específicos, como por ejemplo el sector de fruticultura. Bueno, esperamos que sea de utilidad, y nos encontramos en distintos foros virtuales de este curso. Vamos a ver.